Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos dos historias que verdaderamente nos dejarán bastante aterrados. Antes de comenzar, te recomiendo de que apagues todas las luces que coloquen tus audífonos para vivir una mejor experiencia. Yo no tengo nada más para decirte, que vamos a comenzar. Era el 17 de mayo de 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nadie quisiera vivir. En una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenía que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida. Era una pareja de ancianos, a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían algunas gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas, y los pocos animales que aún quedaban vivos les provenían de más alimentos. Lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años Doña Berta y su esposo habían vivido. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno, mientras otros tomaban fotografías, y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de Doña Berta para construir una gasolinería. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó, Buenos días, ¿se les ofrece algo? Uno de ellos dio un paso al frente y comenzó a explicarle a Doña Berta lo que ocurría. Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno, ahora, ya no les pertenece a ustedes. Necesitamos que se vayan. Necesitamos que firme estos papeles, por favor. Doña Berta no era nada tonta. Sabía que las cosas no andaban bien. Y en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de Doña Berta. Que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. Voy a ver dentro de la casa. Habló con su esposo y a los pocos minutos, este salió con un machete en la mano, dispuesto a defender a capa y espalda lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. ¿Has visto cómo salió el pinche viejo este? No saben lo que les espera, dijo uno. Al parecer, estas personas tenían algo planeado. Algo que ni siquiera Doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche y, como era costumbre, el esposo de Doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas y su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado, cuando de pronto, un ruido extraño atrajo su atención. Pero el pobre señor apenas veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad, aquella noche alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano, aceleraba el paso. Cada vez estaba más cerca. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó. Lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a cuchillarlo. Una y otra vez. El pobre viejo sentía como el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó rápidamente al piso. Aún respiraba. Así es que el malnacido lo volvió a perforar. Pero ahora en el pecho. Luego en el cuello. Y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en sus ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina, mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío, mientras que su esposo era asesinado. Tuve un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados, buscando a su marido. Pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo. Mientras estaba dando vueltas a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito. Y antes de que pudiera alcanzar, al asno manchado de sangre, tropezó con el cuerpo ensangretado de su esposo. Acuchillado y ya sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus hijos murieron. Era un llanto de dolor. Sus compañeros de vida se habían ido para siempre. Y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía. No avisó a nadie de lo ocurrido. Ella decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa. Junto al árbol donde limpió su sangre y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas y el contenido más macabro que puedes imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual según dicen fue una bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación que resulta especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podía hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y el alma de la persona a quien quería conjurar. Doña Berta, sabiendo que tenía todos los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo. Dándole el alma al diablo, pero pidiéndole un favor. Matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo, las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había cinco cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta. Pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, ésta se abrió con facilidad. Y debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue el escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara. Bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las cinco personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón. Con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre. Así que ésta fue la venganza de Doña Berta. Pudo vengar la muerte de su esposo. Pero a cambio de eso, ofreció su arma al diablo. Pudo obtener la venganza. Trajo a un demonio a este plano. Y él tomó posesión de su cuerpo y la obligó a matar a estos hombres. Pero de seguro que Doña Berta no se imaginó que toda la eternidad la iba a tener que pasar en el infierno por haber hecho este pacto con el diablo. Lo que les voy a contar fue algo personal. Un suceso paranormal de lo mucho que he vivido. Soy oriundo de un pueblito que está ubicado en el estado de Jalisco. Muy cercano a la ciudad de Guadalajara. En un pueblo cañero donde se produce azúcar. Y aunque hoy radicó en Tijuana, Baja California, paulatinamente visito a mis familiares que se quedaron en mi tierra natal. En casa, donde yo crecí, me sucedió de todo. Desde escuchar los trastes caerse al piso, en la cocina, hasta oír pasos de tacones de mujeres dirigirse hacia mi habitación. Así como escuchar que jugaban canicas arriba de mi techo. Pero lo más aterrador fue que una vez me jalaron de un pie hasta casi tumbarme de la cama. Todo esto sucedió de madrugada. Lo cual yo estoy seguro que fueron cosas reales porque algunas de ellas las vivieron otras personas conmigo. Aunque no siempre suceden de noche, porque en ocasiones también pasan cosas extranormales de día. Ya lo he vivido en un par de ocasiones y se los voy a contar. Quizás para algunos de ustedes no sea tan escalofriante o de miedo. Sin embargo, no dejan de ser cosas venidas de otro mundo. En esa ocasión, yo trabajaba de noche y prácticamente me encontraba solo en casa debido a que unos trabajaban y otros iban a la escuela. Ese día, me levanté como a las 12 del día para ir al baño. Al pasar por donde estaba el comedor rumbo hacia el baño, la mesa empezó a vibrar y muy fuerte desde su base. Era un comedor de fierro, muy pesado, con un grueso cristal, lo cual se me hizo muy extraño ya que no estaba temblando en ese momento. Traté de ignorarlo y seguí mi camino hacia el baño. Pero al llegar, cuando me disponía a hacer mi primera necesidad, el resumidero de la regadera empezó a gorgonear como si hubiese mucha agua en él, sin haber ninguna gota en el piso. Bueno, ni siquiera tenía una coladera, solo estaba el hoyo por donde se iba el agua cuando nos bañábamos. Al escuchar eso, ni siquiera hice mi necesidad. Rápido, subí mi pantalón y corrí fuera de la casa. Ahí, me senté a esperar hasta que llegara alguien. Se los conté. Sí me creyeron, pero igual no se siente lo mismo como la persona que lo vive. Después, al tiempo, viví otro suceso. En esa ocasión, eran como las 10 de la mañana. Ya tenía un rato de haber despertado, pero seguí acostado del lado hacia la pared. De repente, empecé a sentir que la cama se movía. Se sentía como si estuviera temblando. No obstante, el movimiento de la cama era muy extraño, porque se movía como si fuese una maca hacia los lados, como si nomás se moviera el colchón y no la base. En eso, entró mi esposa, que andaba trapeando, en esos momentos, y le pregunté que si había temblado. Me contestó que no. Ella no había sentido nada. Le dije, entonces fuiste tú, quien movió la cama con el palo del trapeador, ¿verdad? Y me dijo que estaba loco. ¿Cómo iba a poder mover una cama con el palo de un trapeador? Y más, estando yo recostado en ella. Hasta la fecha, no he sabido lo que sucedió ese día, pero sin dudas, fue algo sin explicación lógica. Estas dos experiencias fueron cuando yo vivía en casa. El pasado lunes 23 de agosto del 2021, que precisamente estaba de vacaciones ahí en Guadalajara, después de muchos años de estar en Tijuana, Ese día estaba sentado en el sofá de la sala, viendo la televisión. Mi hermana hablaba por teléfono con otro hermano que vive en Estados Unidos. Frente a mí quedaba el pasillo que da para las habitaciones, pero antes de llegar a esas estaba un cuartito que mi hermana había condicionado para nosotros, dividiéndolo con una cortina. Serían como las nueve de la noche, cuando ella me da el teléfono para que yo pudiera hablar con mi hermano mientras ellos iban por algo por cenar. Se fueron y me quedé hablando por teléfono. De repente, se empezó a prender y apagar la luz del cuarto que estaba frente a mí. Yo pensé que alguien estaba jugando con los focos, pero en eso, veo que sale corriendo una sobrinita de tres años que estaba en esa habitación. Corrió hacia mí, muy asustada, diciéndome, ¿Me cuidas? Es que tengo miedo, porque la luz se está prendiendo y apagando sola. Pero además de decírmelo, me hacía señas con su manita, simulando como que se apagaba y prendía el foco. Yo no sé qué fue lo que me sorprendió más, si las luces, o que ella me lo haya dicho, tan bien para su edad. La senté a mi lado y la abracé, diciéndole que sí la cuidaría. Seguí hablando con mi hermano y cinco minutos después volvió a pasar lo mismo. Pero esta vez, el foco del cuartito que nos había acondicionado a mi hermana se prendía y se apagaba. Yo se los comenté a mi hermano con el que hablaba por teléfono en ese momento, pero no puse atención a lo que me contestó por estar atento a lo que sucedía. No sé qué tanto me decía, casi no la hacía caso. En esos momentos, mi atención era más por lo que estaba sucediendo en la casa. Entonces, mi sobrinita me señaló con su dedito para que viera cómo se estaban apagando y prendiendo las luces nuevamente. Yo la abracé más fuerte para que no tuviera miedo. Luego, dejaron de hacerlo, quedando el de la habitación prendida y el del cuartito apagado. Unos minutos después, salió la nuera de mi hermana de su cuarto y entró a la cocina, la cual estaba a un costado de mí. Iba a prepararle teta a su bebita y cuando regresaba a su habitación, volvió a suceder lo mismo, precisamente cuando estaba frente de esa recámara y le preguntó a mi sobrino que si en su cuarto se estaba apagando el foco, pero él le contestó que no. Las luces duraban así durante unos diez segundos y solamente en esas dos habitaciones porque la de la cocina y en la sala donde estaba yo no se apagaba. Además, solo estábamos mi sobrinita y yo. Nadie podría estar jugando una broma porque mi sobrino y su esposa estaban en su habitación con la puerta cerrada. Al final, cuando todo se calmó, la que estaba encendida en la habitación de mi hermana quedó apagada y la que estaba apagada en el otro cuarto quedó prendida. Cuando ella regresó de su mandado, le platiqué lo que sucedió. Sí se sorprendió, pero para tranquilizarme, después me dijo que era su difunto esposo que estaba contento porque habíamos ido a visitarla. Tal vez fue eso o tal vez otra cosa. Estoy con la duda de que haya sido él porque en esa casa desde niño me han pasado muchas cosas de miedo y estas son algunas de las experiencias más leves tal vez que he pasado a lo alrededor de mi vida. Tengo muchas más que tal vez más adelante se las pueda narrar. Pero espero que estas experiencias hayan sido de su agrado. A mí sí me traumaron mucho y me afectaron durante mi niñez y hasta hoy de adulto todavía no logro acostumbrarme a este tipo de fenómenos paranormales. Mi nombre es Verónica y estoy atrapada en un mundo irreal donde por ignorancia de querer hablar con mi padre muerto abrí un portal con la tabla Ouija en el mundo espiritual de los muertos el cual por mi falta de experiencia lo dejé abierto y éste se cerró atrapando mi alma y condenándome de por vida. Te fallé padre ya no podré estar contigo y ahora estoy condenado a penar en las tinieblas. Mi pesadilla inició el 27 de julio de 1991 en Vallescas España a la medianoche en la calle 8 de Luis Marín en Madrid Hola ¿cuartel de la policía? Por favor ayúdenos algo entró a mi casa y no es bueno los crucifijos se están dando vueltas y han quedado boca abajo al igual que las imágenes católicas de todas se han deshecho en el ambiente frío con un olor a muerte y un especial azufre por Dios vengan pronto que esa cosa que entró a casa se está arrastrando en lo oscuro es enorme y brama como una bestia nos está vigilando y no permite que salgamos de la casa eso fue todo lo que la policía nacional española pudo escuchar aquella madrugada cuando aún con vida Verónica solicitó ayuda al llegar la policía encontró a la pobre niña Verónica de 14 años agonizando casi muerta y a los padres y hermanos sin poder decir una palabra a media calle desorientados con muecas de horror de algo que no se explicaban los cuatro policías que llegaron a atender el caso no daban crédito de lo destrozado que estaba ese lugar de los charcos de sangre ni un ambiente hostil donde la pobre niña tenía un paro respiratorio a causa de un posible estrangulamiento la familia estaba en serios problemas y la policía no descartaba violencia familiar lamentablemente la pobre Verónica Gutiérrez Lázaro de 14 años era certificada como muerta el amanecer del 11 de agosto de 1991 en el hospital Gregorio Marañón por fractura cráneo cefálica y asfixia después de muchos días de agonizar y luchar por su vida el inspector José Pedro Negri quien tenía uno de los casos paranormales más explícitos del cual la policía española clasificó como único y el primero en su tipo a nivel mundial con el nombre del expediente Vallescas todo era confuso desorden mental en la familia ni una escena del crimen inexplicable y no habían culpables pues cosas extrañas continuaron en esa casa días después de la muerte de Verónica al hacer la investigación la policía descubrió que días atrás la niña Verónica se comenzó a interesar en el ocultismo y principalmente su objetivo era hacer contacto con su madre padre biológico que había fallecido y ella quería despedirse de él a pesar de hacer cualquier cosa y lamentablemente recurrió a un ritual con una tabla ouija para este propósito y lo inició al principio en su colegio con varias compañeras quienes lo inventaron a ser testigo de la invocación a el novio de su mejor amiga que murió trágicamente en un accidente de moto pero al estar ya abriendo el portal las maestras de ellas las notó algo raro en su comportamiento y fue allí que con horror miró a la tabla ouija la cual tomó y destruyó contra el piso sin darles tiempo a cerrar el mundo paralelo que habían abierto al momento que una extraña sombra del color del humo se escapaba o liberaba de la tabla la cual se alojó en el cuerpo de Verónica esto ante los ojos de sus compañeras que dieron crédito de este evento desde ese momento Verónica comenzó a presentar extraños comportamientos y desórdenes mentales y psicológicos al grado que estuvo varias veces en el hospital a causa de alucinaciones convulsiones inexplicables voces en sus cabezas y sombras que la acompañaban en las noches durante el tiempo que aún permaneció con vida los psicólogos la llegaron a catalogar con problemas mentales por el tipo de síntomas pero después de visitar varios lugares ninguno coincidía en un padecimiento lógico pero no fue la única el padrastro y hermanos de Verónica manifestaron que después de muerta la casa era visitada todas las noches por demonios los cuales atacaban la pared destrozaban los pisos y destruían los muebles al grado de que la familia se encerraba apenas se ocultaba el sol el padrastro de Verónica perdió el empleo y decidió cuidar a la familia en espera de otro trabajo pero extrañamente las cosas en esa casa eran aterradoras prácticamente la casa cobraba vida y de ella escapaban infinidad de demonios pero nadie les creía muchos expertos en parapsicología se interesaron en el caso y pagaron cantidades de dinero para sesiones espiritistas y paranormales las cuales asombraban por lo fuerte del caso la policía estaba presente en ese estudio paranormal y poco faltó para que salieran corriendo pues vieron como las puertas los libros armarios closet y hasta la cocina se abrían una y otra vez y sin olvidar los extraños golpes en la azotea y arañazos en la mesa esto desconcertó al inspector de la policía y tuvo que clasificar a su caso como expediente paranormal con exorcismo algo jamás investigado por la policía y ello dieron fe de este episodio los parapsicólogos determinaron mediante sesión espiritual que verónica fue muerta por fractura al hacerla arrojada una silla a la cabeza y posteriormente fue estrangulada por un demonio de máximo grado en el mundo humano y encerrada en el mundo espiritual en el mismo portal que ella abrió pues su necesidad de hablar con su padre muerto la llevó a desafiar a fuertes espíritus al grado de retarlos sin medir el peligro y jugando con la tabla del diablo cuando un demonio se salió del portal para atraparla externamente en una dimensión desconocida esa noche fue invocada con tres velas un espejo y una biblia y dijo que su espíritu quedó encerrado en las paredes de la casa pero a diario libraba batallas para poder salvar su alma quiere ser devorada por el diablo de esto los policías fueron testigos y sin duda España vio en esa década el crimen más extraño pero real del siglo y al día de hoy esa casa sigue sin venderse la cual noche a noche es visitada por esta pobre alma atrapada que aún no recibe la luz y su pecado por querer ver a su padre fue quedar encerrada por siglos este caso aún resuena en la comunidad española pues recientemente se abría el expediente nunca se comprobó a ciencia cierta el homicidio y se dejó en el olvido y ahora después de casi 20 años volvió a llamar fuertemente la atención pues hay quien asegura que en esa casa el espíritu de Verónica se presenta cada noche suplicando por su liberación pero nadie se atreve a ayudarla y este es un caso real que ha ocurrido en España ya yo creo que se darán una cuenta que hasta está su película Verónica hasta aquí llegaron los relatos de esta noche que te parecieron estas historias quiero que me dejes su opinión en la caja de comentarios muchas gracias a todos los que estuvieron en presente esta noche a los que dejan su like comparten el video aportan una donación o un super gracias todo se valora muchas gracias si quieres contarme tu historia o tu experiencia puedes hacerlo a través de este correo electrónico cuenta tu relato paranormal arroba gmail punto com muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes nos estaremos viendo en un nuevo episodio de relatos paranormales adiós y y y y y y y